Hacía la cara de... Pero mira, mira esa cara. Tengo el... Me sigue el tío. La mamá no es. Es bueno. 9 de la mañana. Acá lo están viendo a Mariano. En este momento, les podemos decir que es Mariano. Dentro de unos minutos va a ser Juan Cruz. Y dentro de como dos horas va a ser Juan Cruz de viejo. Es así, ¿no? Exactamente así. ¿Cómo hacemos para que esta cara parezca de viejo? Vamos a, básicamente, ponerle como si fuera un rompecabezas. Partecitas de la cara para lograr, bueno, el efecto de merecimiento y además una cuestión media maligna. Dije bien, dos horas va a tardar este proceso. Dos horas. Sí. Hay un señor que está acá que les quiero presentar. ¿Cómo se llama? Juan Cruz. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No estás? ¿Te laves con los dientes hoy? ¿Tan raros? A ver, la verdad. Entonces... Aunque no lo creas, esta nariz es de él. Hay alguien que va a morir. ¡Gracias por ver el video!